¡Li, li, li! ¡Viva Bolivia! Que sea una linda fiesta de fútbol Me llamo Luis Martínez Esperando a la selección boliviana Esperando a la selección muy contento, emocionado justamente en este hermoso partido Vamos a vivirla bien Muy contentos, muy felices Un gusto, soy María Guadalupe Ustadis Estamos aquí esperando a nuestro equipo boliviano Nosotros somos residentes en Nantes, estamos con nuestras familias, nuestros hijos y que ponemos todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño para... Estamos presentes el domingo en el partido. Y bienvenidos, bienvenidos a Francia.